Sí, lo vimos y tuvimos una gran frustración. Yo creo que igual que ustedes, porque todo el mundo está esperando que presentaran el programa de gobierno. Nosotros nos sentamos y todos con televisor y compramos hasta galletiqui, cotufa y todo. Porque pensábamos que iban a presentar de verdad un programa de gobierno. Y yo les devuelvo la pregunta a ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes de verdad, verdad? Ah, ¿no lo dijeron? Bueno, yo no voy a hablar del contenido. Nosotros no vamos a hablar del contenido porque no dijeron contenido. Podemos hablar del acto que hicieron. Fue una especie de caricatura del 12 de abril. Ahí lo único que... del 12, del acto del 12. Ahí faltó, fue Carmona. Faltó Carmona. Igualito hasta el escenario. La escenografía parece que fue la misma. El locutor hablaba igualito. ¿Verdad? O sea, fue una caricatura del 12 de abril. No se habló en absoluto de contenido de programa de gobierno. No dieron a conocer ningún programa. Los candidatos no habló ninguno. Lo que hablaron fueron unos tecnócratas. Parece que unos técnicos hicieron un programa que ellos recibieron. Bueno, uno de los candidatos, cuando le consultaron al final, dijo... Bueno, yo no puedo hablar de talles porque no lo conozco. Dijo uno. Otro dijo, yo no puedo hablar de eso. Estoy de acuerdo con unas cosas, con otras no, pero yo allá, cuando llegue a Zulia, yo voy a decir del programa, voy a opinar del programa. Otro dijo, eso no se puede hacer. Para hacer eso, es necesario aplicar una constituyente. Primero. Porque con estos poderes públicos, con estas instituciones, con esa asamblea, con eso... Con nada de eso se puede hacer con eso. Por eso hay que cambiarlo radicalmente. Y por eso hay que hacer una constituyente. Otra le preguntaron, ¿cómo te llamas tú? Y dijo, yo caso 39. O sea, que le preguntaron una cosa y contestó otra. Una de ellas, de las precandidatas. En serio. ¿Ustedes creen que existe? Le preguntaron, ¿cuál es su opinión del contenido del programa? Dijo, el 23 de enero es una maravilla. Es decir, es decir, le preguntaron, ¿cómo te llamas tú? Yo caso 39, es la respuesta. O sea, una cosa que no tenía nada que ver con la otra. Y otros dijeron, no, yo no opino. Se fueron y nos hicieron dar declaraciones. Yo lo que creo que ese acto, que fue un acto más de televisión, más de pantalla, para buscar de motivar a la gente a lo mejor para que vaya a votar a las elecciones primarias. Me imagino que fue para eso. Y entonces cada uno agarró su carpetica. Pero se vio que ninguno estaba de acuerdo con lo que estaba ahí o que no conocían lo que estaba allí, porque nadie opinó. Yo de repente, si hubiese podido decirle, le digo, abre la pavea, a lo mejor no tenía nada dentro. Pero abre la carpetica, a ver qué tiene. Porque nadie opinó, ningún candidato opinó de lo que estaba allí. Por eso, ¿qué podemos opinar nosotros? Nosotros no podemos opinar del acto. Y el acto, bueno, fue eso. El acto fue un gran fraude. ¿Saben lo que es un fraude? Un engaño. Anunciado y anunciado y anunciado. Entonces todos se prepararon para verlo. Nosotros nos preparamos. Nosotros suspendimos parte del debate y pusimos la televisión. Vamos a analizar el contenido del programa que van a presentar. Bueno, ya uno sabe lo que van a presentar. ¿Pero para qué hace o simplemente... Nosotros para ver qué iban a decir. Para ver qué iban a decir. Pero claro, ya no pueden decir otra cosa que no sea romper todo lo que estamos haciendo. Es decir, ir en contra de las misiones, ir en contra de las políticas sociales, porque su programa tiene que ser un programa neoliberal. Y el neoliberalismo, la gente no es lo más importante. Lo más importante es el beneficio que obtengan en el capitalismo. Entonces, ya nosotros sabemos por dónde van a venir. Que PDVSA no se puede manejar así, que hay que entregársela a los gringos y con miras a la privatización. Que aquí la economía tiene que ser privada porque no puede el Estado impulsar la economía. Ya uno sabe por dónde viene porque sabe quiénes son ellos y cómo piensan. Bueno, pues eso tiene también al respecto porque hay sectores de oposición que han venido atacando los poderes del Estado de cara a esa fecha de la...